¡Buenas, buenas! La triada de esta semana nos marca muchas cosas buenas y positivas, mis cuervitos. Miren, nada más. Empezamos con Movista General, que hay buenos proyectos y una buena diversión, todo nivelado. El 2 de Pentáculo nos dice que, como toda carta, el 2 en el tarot es dualidad. Estamos siempre ante un dilema. Tu conciencia se agita. Por un lado, ansiedad y necesidad material. Toda tu fuerza y dedicación está en el progreso, una inversión, un negocio que se inicia, la consecución de logros materiales. Por otro lado, la necesidad de no restar tiempo ni calidad a otras facetas de tu vida, como la familia, amistades, tu pareja o vida social. Pero tienes el equilibrio en ambas partes de tus sueños e intereses. Tu meta ahora es estar alerta, dedicado, dedicada a todo por igual, compensar una cosa con otra, tener paciencia y dedicación. Seguramente en el día a día haces malabares para que todo esté en armonía, pero siempre lo logras. Simplemente es poner todo en prioridades para dividirlo entre todas las cosas de tu vida. No es el momento de ser hombre o mujer orquesta, dedicarse a la multitarea. Por el contrario, debes de reducir tus actividades. Pero seguimos con la carta del sol. Significa el ideal de todas las cosas, incluyendo la salud. Es armonía perfecta y unidad. Equilibrio entre lo masculino y lo femenino. También está relacionado con el placer, la satisfacción y un amor que se hace cada vez más profundo. Esta carta representa la diversión, el calor y la emoción. Todas las dificultades que has estado atravesando, mi cuervis, han quedado atrás. No queda rastro ya de las tinieblas por las que vaga tu alma. Ahora solo queda el sol que viene a darte su calidez para que inicies un proceso de transformación hacia una versión más completa de ti misma, mismo. Sinómico Herbis observa la base de la baraja. Una persona empoderada y con buena situación económica y moral, disfrutando de los placeres de la vida tanto en amores como en platita. Ahora, aprovecha esta racha precioso. Te cubren los signos de oro, todo lo relacionado a la riqueza. Signos de fuego. Tauroleo Sagitario busca tu signo oculto. Hacen una buena mancuerna. Por lo tanto, el sol brilla más que nunca en tu vida. Tienes todo, todo un mes para aprovecharlo. Pero, con ganas, durará todo el año. El sol en preguntas significa un sí. Gracias a esta información podrás hacerle al tarot preguntas muy sencillas, en las que solo se pueda responder sí o no. Finalmente tenemos la carta de la luna. Los eternos enamorados y la pareja perfecta. La luna en el tarot significa paciencia, descanso y meditación. Cuando aparece en tu triada, te indica que debes tomarte tu tiempo sin anticiparse a lo que vendrá. También señala que el inconsciente está emergiendo. Algo que podemos reforzar mediante la meditación. Esto es, todo se te dará sin mucho esfuerzo. Solamente debes de tener paciencia. En la carta, observala. Hay un camino que cruza entre dos grandes torres de piedra, conduciendo a los animales hacia la montaña. Es la trayectoria a seguir para alcanzar la conciencia completa, que es el objetivo de este arcano mayor. Mientras no seas capaz de sacar el inconsciente de la oscuridad de tu mente, ésta seguirá afectando tu existencia. Y esto lo puedes conseguir por medio del reposo y la meditación. Visualizo a una persona que le encanta tener los pies sobre la tierra por toda la palabra terrenal le sienta bien. Su paciencia es grande, pero tiene un límite. Le cuesta darse cuenta de cuánto tiempo pasó y su búsqueda por estabilidad podrían estancarse. Es leal. Si estás entre sus amigos, considérate privilegiado o privilegiada. Si no tienes pareja, te lo recomiendo. ¿Cómo es en el amor? En el amor es intenso, entregado, cariñoso, fiel y paciente. Una vez que se siente a gusto con alguien que puede establecer una relación duradera, por lo general, es una persona muy cariñosa, pero también muy celosa y posesiva. Bueno, la perfección no existe. Si tú eres Pisces, la explosión es directa. ¡Yes! Bye-bye!